Conocer la realidad a la que se enfrentan las comunidades rurales dispersas debe ser prioridad para la institucionalidad y los diferentes gobiernos. Por ello es pertinente hacer presencia para lograr un diagnóstico real de las necesidades. Vamos a visitar más o menos seis escuelas y nos articulamos con ciertas corporaciones y entidades que nos ayudan a llevar una voz de paz, una voz de aliento, una colaboración a esas diferentes comunidades. Nosotros tenemos que hacer más o menos un recorrido de 60, 70 kilómetros por zona selvática, pero nos debemos desplazar hasta la vereda La Quiebra que más o menos es a 50 kilómetros aquí del municipio. En las cuales cada una de las instituciones desarrollamos un trabajo con la comunidad. En mi caso, quien venía en representación de la administración municipal, estuvimos trabajando cuatro temas puntuales, como fue todo el acceso a la oferta, como fue la política pública de mujeres, la política pública de jóvenes y también hicimos algunas actividades con el Plan Integral de Prevención. En este caso se evidenció el acompañamiento a seis veredas, en la que la Gerencia de Seguridad Nutricional, Maná, supervisó y evidenció el desarrollo de los programas como el PAE. También la presencia de la campaña colombiana contra minas, desde salud pública y parques nacionales, hubo oferta en temas trascendentales relacionados con el medio ambiente y cuidado de los entornos. Bueno, las principales dificultades del programa de alimentación escolar en esta zona rural es los trayectos y los alimentos para llegar acá. Esa es una de las principales dificultades. Tenemos problemáticas con las frutas, con las verduras y con los huevos, porque son alimentos que son muy sensibles. Entonces estamos incentivando el uso del huevo en polvo. De hecho, nosotros en este recorrido trajimos una muestra y estamos construyendo con la comunidad y cocinándolo con la comunidad para que ellos lo prueben y también nos den como el nivel de aceptación que tendría este producto. Que la población conozca en sí que es el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, que este está haciendo dentro del área protegida, que se hace desde educación ambiental con el fin de sensibilizar y educar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los padres de familia, en todo lo relacionado que tiene que ver con cuidado y conservación del hábitat, de los ecosistemas y de aquellas especies menores y mayores que viven dentro de todo el territorio. A través de la educación, en el riesgo de minas podemos lograr dejar comportamientos seguros para que las comunidades puedan transitar sin ningún temor, digamos, sus territorios y así prevenir a que ocurran accidentes. Asimismo, pues en estos territorios se están realizando las otras labores de desminado, como son los procesos del desminado, como es la ubicación. Se habla en las diferentes comunidades de diversos temas, entre ellos hablamos de protección animal, de tenencia responsable de mascotas, de intoxicaciones por sustancias químicas, de potabilización del agua. La articulación interinstitucional debe ser continua, deben apoyar el desarrollo de las comunidades rurales y sus entornos educativos para satisfacer sus necesidades a través de un proceso colaborativo y de gestión.